Vivo inspirado en el llano, el llano lindo y hermoso, que es un regalo de Dios, para toditos nosotros, que detalle tan bonito, que gesto tan generoso, nos diste cielo y sabana, siempre tan bondadoso, si no tuviéramos ya, no nos tuviéramos tampoco, con calzas, lagunas y estelos, ni paisajes primorosos, no tuviéramos sus fríos, creciendo muy caudalosos, y una tarde ser llanero, con colores luminosos, si tú no hubieras nacido, nunca hubiéramos tenido, el arpa cuatro y maracas, el pasaje y el corrío, la versación de Montoya, la garganta del cubiro, las coplas de Nias Perdomo, copleros de verso fino, la nueva generación de cantantes bien gladinos, seguiremos transitando tus caminos florecidos, tenemos la obligación de mantener siempre vivo, el legado que nos dieron nuestros grandes florentinos. llanura, monta y potrero, donde pinta el orejano, que de lejos va observando, cuando se acerca el rebaño, y percibe de la brisa, el olor más esperado, novillas entrando en celo, su regalo más preciado, el llanero se despierta con el canto de los gallos, a las tres de la mañana vuelve a ensillar su caballo, después de tomar café se dirige bien temprano, a rear las vacas de ordeño que duermen cerca del caño, y se escucha en la vaquera el ordeñador cantando, una tonada de ordeño con su labio va entonando, el becerrero contento con el rejo va empezando, y en la pata de la vaca el becerro está amarrando, la faena del llanero solo se aprende enbregando, montando potros en pelo y novillos enlazando, la grandeza de un llanero es el amor por su llano, lo lleva en el corazón y es imposible borrarlo. No hay una mejor parranda que nuestra fiesta llanera, el golpe de una bandona pone a bailar a cualquiera, ya se escucha el zapateo levantando polvarelas, y el que no sabe bailar disfruta de mil maneras, no hay como ir para un ando a comerse una ternera, y amanecer cuatro días parrandeando sin flojera, cuando se escucha el morombo con melodías sabaneras, se agigantan los copleros primando coplas pegueras, voy a seguirte cantando como lo hice al comienzo, voy a seguir dibujando tus territorios inmensos, mientras me quede garganta mi trino será el refuerzo, tú me das la inspiración y yo te rimo los versos. Hasta luego ya no hermano, voy a tomar un receso, te prometo más canciones, tú puedes contar con eso, hoy te dejo este regalo, prodigio del universo, nos vemos ya no querido, pero muy pronto regreso. ¡Gracias!